tripulación letal en este vídeo les mostraré el famoso museo del ajolote miren aquí están los señalamientos la distancia que tenemos este museo está localizado en zacatelco en la cuarta sección lo que es manantiales aquí está el campo vamos hacia el camino del ajolote tinton tindón lindo ajolotito ajolotito miren aquí les muestro cómo hacen cómo se ve de desde adentro en este museo le dieron mucha difusión mucho este mucho apoyo que va a estar muy bonito pero sólo se quedó en el iva miren tripulación fue de la administración del ayuntamiento pasada pero yo cuando llegué y busqué los ajolotes sopas sólo me encontré las leyendas y las pinturas del ajolote y miren se usa para guardar cosas como bodega pared de herramientas miren tripulación y las peceras con los ajolotes quién sabe dónde quedaron es una lástima que esté este empleo este emblemático santuario aquí pero está vacío miren tripulación nada las pinturas de ese hermoso animal el ajolote muy famoso en el billete de 50 pesos mexicanos en el nuevo billete miren santuario el acceso pero me parece que cobraban pero todo el dinero se lo clava no miren tripulación nada bueno tripulación les agradezco por ver este vídeo compartan suscríbanse gracias